Dentro del hombre duerme aquel niñito Que tiene miedo de andar solito Que va rezándole a su diosito Pasando la mochila de a poquito Es un maldiente pero tiene miedo Sabe que en tu mirada está el consuelo Es el momento de empezar de nuevo Daría lo que fuera por llevarte al cielo Pasamos de la mano, nos quieren de poquito Que todo el mundo sepa que no quiero ser tu amigo Cuando nos miramos y cuando nos besamos Ya me quedó bien claro que este amor es un regalo Pasamos de la mano, nos quieren de poquito Y a mí ya no me importa lo que digan los testigos Si yo no te amo y si venís conmigo Ahora es el momento de formarnos en su mundo Acá estoy, tiene que pedir permiso Mi corazón está llorando, yo cada paso Como una receta de pere, del piso Con nuestro pinta y pa' comprarme eso Y vamos a tener cuatro o cinco hijos Eso no está mirando, queda decidido Ya me estás 해도 completo Te amo y ya no me es mi Facebook Si yo no me quiero detener No te amo y ya no me acompañas No te amo y ya no me importa No te amo y ya no me importa Yo te amo y ya no me quita Te amo y ya no me Nearés O te amo y ya no me importa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!